Montañita comenzó como una comuna básicamente pesquera. Los moradores locales se dedicaban a la recolección cuantiosa de peces y mariscos. Con el pasar del tiempo, viajeros y artesanos vinculados al movimiento hippie pisaron el pueblo y se enamoraron de su playa y la cercanía a la montaña. Así se fueron quedando muchos, mientras que otros continuaban con su viaje y le contaban a todos sobre el paraíso que habían encontrado. Para atender esta llegada de nuevos visitantes, Montañita tuvo que armarse de hostales y restaurantes, todos muy rústicos en un principio. No faltaron los surfistas que pisaron su playa y se enamoraron de su bola. Al irse, esta gente continuó contándole al mundo sobre el lugar que habían descubierto, armando una especie de cadena de marketing de boca a boca. Y si durante el día la cosa era diversión pura sobre la playa, la noche tenía que ponerse a la par. Fue así que aparecieron las primeras fiestas, sentando las bases de lo que sería luego uno de los principales atractivos de Montañita y la consagraría como un boom turístico. Hoy por hoy, Montaña es el principal punto de la costa ecuatoriana. No hay turista que visite las playas de este país y no cruce por la comuna. El panorama del presente es distinto al de antes. Hoy hay hoteles y restaurantes de punta a punta. Las fiestas se han vuelto épicas y más grandes y el surf local ha llamado la atención del mundo entero. Sin embargo, no hasta hace mucho, averiguar sobre Montañita implicaba una investigación dura. No existía, en la web u otros medios, mayor explicación sobre esta comuna. Esto, hasta que apareció montañita.com. Nosotros somos la herramienta del turista que quiere prender su viaje desde el principio. Somos un portal informativo con todo lo referente a hospedajes, ya sean hoteles, campings o cabañas, restaurantes de todo tipo y nacionalidades, atractivos turísticos de la zona, noticias actualizadas día a día y mucho más. Tenemos secciones muy bien explicadas y que apuntan a acabar con todas las dudas que alguien que quiera venir a Montañita pueda tener. Manejamos galerías de fotos de hoteles, restaurantes, atractivos turísticos y sobre todo, fiestas. Y es que Montañita se ha vuelto un destino de fiesta tan fuerte que no podemos dejar la farra de lado. No conforme con cubrir todos los ámbitos en nuestro portal, Montañita.com maneja un periódico mensual con un interesante resumen de notas informativas referentes a los contenidos de la web. La idea es llegar a más personas, saltando del medio virtual al físico, con una publicación escrita que, mensualmente, tiene un tiraje de 10.000 ejemplares y se reparte en puntos estratégicamente escogidos. Aparte del periódico y la web, Montañita.com maneja un mapa que se renueva tres veces al año y que sirve como elemento de ubicación una vez que se encuentra uno dentro de montaña. Ahí se pueden ubicar los principales hospedajes y restaurantes. El objetivo aquí es que los turistas no estén nunca desubicados ni con dudas. Adicionalmente a los productos mencionados, Montañita.com maneja una guía de información turística con un resumen de todos los atractivos que se encuentran dentro de la zona que comprende el espacio entre Salinas y Puerto López. Además, sumándose a los productos multimediátricos que manejamos, recientemente hemos estrenado un programa en formato televisivo de emisión web que tiene como objetivo consagrar a montaña dentro de todos los espacios posibles. A través media menos reportajes en formato de video, Montañita TV ofrece la posibilidad de que el turista, nacional o extranjero, conozca más sobre la zona, ya no a través de fotos ni textos, sino mediante la cobertura audiovisual de lo más interesante del momento. Como verán, Montañita.com no es un medio únicamente virtual, físico o incluso audiovisual. Somos un megáfono multimedia que, logrando sobrepasar cualquier barrera comunicacional, tiene como misión gritar al mundo entero. Somos Montañita, aquí estamos, así somos y vamos para adelante.